Hablamos de la ley antitabaco. El alivio que supuso para los empresarios la rebaja de impuestos en el sector del bingo en la Comunidad de Madrid se ha visto empañado ahora con la nueva ley antitabaco. Desde principios de año su facturación ha caído un 20%. Los 5.000 empleos que genera el sector esperan subsistir gracias a la bajada impositiva. Esta reducción fiscal que ha introducido el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid ha sido bienvenida y estamos muy satisfechos con ella. El incremento de los premios siempre tiene un impacto positivo sobre el cliente. Va a animar más a la gente a ir a la sala de juego. Lo veo muy bien por parte de la Comunidad de Madrid porque les da ese punto y para las zonas de bingo es buena. Pero la reducción fiscal ha coincidido en el tiempo con la ley antitabaco. En solo tres semanas la facturación ha caído en un 20% en Madrid frente al 30% de otras comunidades. Madrid lo aguanta un poco mejor por esa reducción fiscal que hace que al incrementar los premios pues las ventas se resientan menos. Sobre todo el cliente de nocturno es el que más estamos perdiendo. Ese cliente era en un 85% fumador. Está afectando a los jugadores porque no estamos cómodos. Lo veo negativo porque la sala está bastante menos llena de lo que estaba antiguamente. Los propietarios de las salas todavía esperan que la Comunidad de Madrid apruebe el reglamento que desarrolla la ley antitabaco de forma que se puedan paliar los efectos negativos que han traído al sector. Para mantener, dicen, los niveles de empleo y de recaudación tributaria.